Hoy he jugado bastante bien, muy regular, la verdad es que cogiendo Calle y Green en casi todos los hoyos y en los que a lo mejor he fallado Calle y Green he recuperado bastante bien y bueno, eso me ha servido para poder derrotar a David. Viendo mi approach y viendo a David que estaba al borde de Green he pensado que tenía que dejarla agobada o meterla y la verdad es que he hecho bastante bien el approach y he tenido la suerte de que David ha hecho los tres pads y he podido salir a playoff. Me llevo bastante bien con Pablo y la verdad es que con lo de hoy tengo bastante buenas sensaciones y a por todas. Sería increíble, la verdad, tengo esa ilusión y la verdad es que voy a dejarlo todo para ello.